Fórmula Fer, muchas gracias, pues continuamos en este espacio informativo del fin de semana. Me da mucho gusto, de verdad, es un privilegio poder saludar esta mañana a Gabriela Ramos. Ella es la directora del gabinete de la OCDE y Sherpa ante el G20. Gabi, gracias, ¿cómo estás? Muy buenos días. Buenos días, pues muy feliz de estar en México. Qué bueno, qué gusto. Gabriela, ¿qué es gobernanza? ¿Qué debemos entender por gobernanza? Se hizo un panel muy interesante en México, con ponencias sumamente relevantes. ¿Qué debemos entender por gobernanza? Gobernanza es los procesos, las formas y las acciones que se toman para llegar a decisiones de política pública que tiene un impacto en la sociedad en general. Estamos hablando de gobernanza pública en el foro en el que estamos discutiendo, pero también tenemos gobernanza privada, gobierno corporativo, y son todos aquellos incentivos que creas para que las decisiones se tomen con base en evidencia, en buenas prácticas y puedan ser evaluadas con respecto a sus resultados. Esa es la gobernanza. Oye, estamos inmersos en México en un tema sumamente relevante, lo que viene para el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Vienen cosas muy importantes, habrá mucho dinero por medio. Bueno, es uno de los grandes proyectos, me atrevería a decir, a nivel América Latina. ¿Ahí debe de entrar esta política pública de gobernanza? Es vital, es fundamental. Es un megaproyecto que está siendo dirigido por la autoridad pública, con recursos públicos. Entonces es evidente que las definiciones de cómo se distribuyen esos recursos y cómo se logra concretar el proyecto en tiempo, forma y transparencia, tiene que ver con la gobernabilidad y con la gobernanza. Y evidentemente tiene que ver con la integridad, y tiene que ver con la transparencia, y tiene que ver con la competencia. Entonces tienes todos los elementos ahí para lograr que se construya esta obra tan importante de unas dimensiones muy, muy, muy relevantes, pero que sea de una manera adecuada. Bueno, ¿tu experiencia qué te brinda vernos a México desde afuera y compararnos con países tan relevantes que pertenecen a la OSDE? ¿Cómo nos ven? ¿Cómo estamos trabajando en esto? ¿Qué estamos haciendo? ¿Hacia qué dirección vamos? México es un país que es reconocido en el mundo con gran potencial. Es un país en construcción, es un país que tiene muchas áreas en donde todavía tiene que definir cuál va a ser su proceso de desarrollo, y es un país con grandes retos, grandes retos respecto de las disparidades, respecto de las desigualdades entre los grupos de individuos, entre las regiones, realmente un tamiz muy complejo. Pero es un país que se ve con grandes potencialidades y se toman las decisiones adecuadas. Y además es un país joven a comparación de muchos otros en Europa que están muy preocupados porque van a ir desapareciendo. Para todo esto que estás platicando, ¿las reformas estructurales recientemente aprobadas nos ponen un lugar especial o nos pone diferente a lo que se está haciendo en otros lugares del mundo? Fíjate que es muy curioso porque avanzar reformas económicas en cualquier país está siendo una pesadilla. Es que no puedes lograr ninguna reforma. Yo vivo en Francia, el señor Hollande tiene 4% de aprobación. ¿Qué haces con 4%? Pues no sé, no sé. Ya iba a decir yo una... Al final de cuentas no ha podido avanzar reformas significativas. ¿Has visto lo que le pasó al presidente Obama también? No pudo avanzar reformas estructurales, todo lo hizo por medio de la orden ejecutiva. El señor Renzi está confrontando un referéndum a principios de diciembre para poder avanzar o no sus reformas. Japón echó para atrás la reforma fiscal y el aumento del IVA. Entonces, curiosamente, un paquete de reformas de gran calado como el que se avanzó en México a inicios de este gobierno, a la luz de esas dificultades, pues se aprecia todavía mucho más y pone a México en una perspectiva de mediano y largo plazo mucho más positiva. Es evidente que esas reformas no te van a dar el crecimiento ahorita, hoy y mañana. O sea, la reforma educativa, pues, te dará resultados en una década. La reforma energética tiene que ver no solamente con la apertura del mercado, pero pues todas las condicionantes que tampoco han sido muy favorables. La reforma de telecomunicaciones, esa sí tuvo impactos muy importantes que demuestran que fue casi como un textbook en términos de la caída de los precios y la ampliación de la cobertura. Pero yo sí creo que justamente por ese entorno tan difícil para avanzar decisiones de política en los diferentes países, pues México se destaca y se destaca muy, muy bien. Estamos platicando con Gabriela Ramos, ella es directora del gabinete de la OCDE y Sherpa ante el G20. Hubo la descentralización de las funciones, para tener los marcos de incentivos que permitieran tomar las buenas decisiones a ese nivel. Y muchas veces no es ni siquiera lo que más nos lastima, que son todos estos casos de corrupción, sino incluso las capacidades. Las capacidades son totalmente dispares alrededor del territorio nacional. Profesionalizar el tema de la parte de las políticas públicas con servidores públicos más profesionales. ¿Y qué tanta correspondencia tiene la iniciativa privada? ¿Qué tanto tiene en esta carga la iniciativa privada los empresarios? Bueno, los empresarios es fundamental, porque en la medida en que los empresarios puedan promover la libre competencia, jueguen reglas de la transparencia, eviten obtener negocios que no sea mediante la competencia y el mérito, en esa medida vamos a poder avanzar. Pero para que haya corrupción se requieren de dos partes. La oferta y la demanda, por supuesto. Pero es sobre todo crear estos incentivos, que justamente hagan que la transparencia y el actuar con rectitud sea redituable. Porque lo que sucede es que si sigue siendo redituable actuar de forma no transparente y de forma opaca, pues es evidente que eso va a seguir sucediendo. Todo el tiempo estamos conviviendo con decisiones por parte de los entes públicos y nosotros como sociedad, que está de por medio nuestro bienestar. Cuando, por ejemplo, ahorita lo comentabas, lo que viene con el tema del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, esta nueva terminal, ¿a nosotros como sociedad qué nos importa en el lado positivo de que se construya de buena manera, de que se construya de forma transparente y de que existe una libre competencia para quienes están metidos en ese desarrollo y en ese proyecto? A nosotros como sociedad. En primer lugar, porque vamos a gastar el dinero de los contribuyentes de una manera efectiva y eficiente. Y eso le debe importar a todo el mundo porque tú pagas tus impuestos y quieres que se gasten bien. Entonces ese es un tema fundamental. Pero es un programa faro. Es un programa que todo el mundo está observando. Y entonces en la medida en que se construya de una forma transparente y confiable, va a incrementar la confianza. Y la confianza es lo que nos ha hecho falta en el mundo después de la crisis del 2008. Hay una falta de confianza en las instituciones. Entonces, nosotros estamos muy cercanos al proyecto, los hemos estado acompañando con muchas recomendaciones, hicimos 100 recomendaciones. Entonces, en la medida en que este programa, que además no solo es importante por su tamaño, por su impacto, por incrementar el potencial de México, porque hace cuánto que necesitamos un aeropuerto, pero también porque puede, si lo hacen bien, puede demostrarle al mundo que México es confiable, que en México se puede invertir, que en México se hacen las cosas bien. Gabriela, ¿con qué cerrarías esta charla? ¿Hacia dónde vamos? ¿Cuál es la ruta que debemos de seguir? ¿Estamos en ella primero? ¿Y hacia dónde vamos? ¿Nos hace falta mucho? A México, yo creo que te diría, tenemos mucha confianza respecto justamente de las reformas, pero hay que implementarlas. México es un país en donde tomar las decisiones y aprobar las reformas no es suficiente. Hay que implementarlas y hay que implementarlas bien. Pero te diría también que tenemos confianza de que van a poner a México en otro nivel. Hay un elemento adicional que yo creo que es bien importante. Hay un cambio de mentalidad en la sociedad, en la sociedad civil en México. El tema este del 3x1, el 3x3, fue impresionante. O sea, cómo movilizas a todo este mundo de gente que toma el tema en sus manos, que se siente partícipe, que se siente parte de esta decisión, que simplemente ya no están en esta actitud que era tan nociva de pensar que todo lo tiene que resolver el gobierno o todo lo tienen que hacer las empresas, pero de tomar el desarrollo en sus manos y saber que cada individuo en México tiene una responsabilidad y que cada individuo en México va a construir un país basado en mérito y basado en las buenas prácticas o no. Entonces, yo creo que eso es lo que ha cambiado en México en la última década y que nos da mucha confianza. Y la responsabilidad es de todos. Y la responsabilidad es de todos. Qué interesante. Es Gabriela Ramos, directora del gabinete de la OCDE y Sherpa ante el G20. Gabriela, en verdad, qué lujo poder platicar contigo este fin de semana. No, muchísimas gracias.